Sí, 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 un placer escucharte. Y bueno, el jueves voy a estar por allá, si Dios quiere, que te decías fuera del aire, ¿no? Si Dios quiere, el otro jueves, Boca Barraca por Copa Argentina. Me recordaba, Julio, cuando nos recibiste en la casa de tu madre, muy bien, nos atendiste cuando fue la Copa Argentina ahí por marzo, ¿no? Con River Racing de Córdoba. Sí, bueno, esa es la virtud de nosotros. Sí. Colaborar, compartir, imaginar. Sí, sí. Estamos acompañando solamente a los amigos, sino a los colegas, a través de tanto, tanto peregrinar, ¿no? No solamente los toques que les pasa a ustedes, casualmente, como la gran anécdota que queda en la reunión. No, nos pasa a nosotros mucho cuando estamos viajando, como mucha gente está viajando este fin de semana, porque hay muchos eventos deportivos, y realmente nosotros venimos hoy a hacer un compacto, un avance de lo que se viene para el fin de semana, Patricio. Bueno, lo anticipo, Julio, lo querés dar vos, porque hay mucho. Hay óvalo, hay picada, hay rally, hay muchas novedades. Además, creo que tres o cuatro semanas que nos hablamos, ¿no? Porque la gente decía, ¿dónde está el barco pirata? Bueno, lo tenemos acá, al barco pirata. Él nos va a actualizar, nos va a informar, con la veracidad, la mirada objetiva del capitán. Yo digo siempre, bueno, Julio, para que la gente los jueves de fierro, que yo digo jueves, viernes, siempre estamos con vos, la gente esté actualizado con la información y las voces de los protagonistas, que son donde hablan ellos. Ah, sí, por supuesto. Bueno, tenemos nosotros lo que va a ser picado, ha sido picado de tierra otra gran fecha, que fue el autocross tucumano, que nos estuvo visitando, el complejo del simbol, el complejo monsteiro, que estuvo también participando en la categoría tracción trasera, en otras fechas más de este campeonato. Y nosotros hoy, bueno, tenemos, por eso tenemos un poquito mala señal, estamos medio cansados de centro de la ciudad de la banda, estamos en el buque del equipo barbero, porque los chicos anduvieron por frías, anduvieron en la semana pasada también, en la pista ALP, que hubo también otro evento deportivo, estamos hablando también en este caso picadas. Están participando los chicos en el óvalo, en Colonia Dora, dentro de muy poquito se viene, algo que se va a ir, se va macerando, se está preparando a un piloto para, quien dice, dentro de poco, tener otros representantes más, en el campeonato argentino de motociclismo. Así que por eso lo hemos convocado a un conocido suyo, Máximo Barbero, y a su papá Rubén, como todos los conocemos, el negro barbero, estamos aquí en el taller de ellos, y bueno, vamos a estar compartiendo esta gran reunión, este día jueves. Bueno, Máximo y Joaquín y su hijo, ¿no? Y Rubén, son amigos ya de la casa, hemos hecho varias notas con ellos, Julio, ¿no? Le contamos a la gente, y bueno, siempre la amabilidad, la gentileza tuya, y tener el contacto hoy con Máximo, pequeño gigante, le digo yo, y con Rubén Barbero, que son bienvenidos siempre a la noche de Onda Deportiva, junto al barco pirata por Radio Activa, 98.9. Así que ahora pasamos directamente para que te saludo de, vamos a empezar del menor al mayor, el más chico al más grande, ¿no? El campeonista, y nosotros tenemos que hablar. ¿Cómo la escuela? Julio, ¿cómo la escuela? Realmente están trabajando mucho la gente, no solamente en las picadas, sino también lo que están haciendo los chicos en el óvalo, y como siempre nosotros acompañando a la familia, acompañando a todo el quehacer del deporte, que no es solamente el deportista en sí, sino ese gran entorno que lo sigue, lo acompaña, y mucha gente que sigue creciendo, y apostando mucho, no solamente en lo económico, sino también en lo anímico, y en la política también, si lo podemos dibujar de esta forma, para que uno pueda llegar a participar de un evento, por eso lo tenemos ahora, lo invitamos, cordialmente, no quería hablar porque tiene estilo, realmente le he quitado la bicicleta para que no se den un rato máximo, porque no se para este petizo, ahí te lo está saludando, Máximo está Patricio Hachar, te está saludando. Hola Patricio, buena noche. Hola Máximo, ¿cómo estás? Antes de las vacaciones te tenemos, ya te tocan las vacaciones, ¿no? De la escuela. Sí. Hoy antes de las vacaciones, vayan, empezamos. Hagan empezado, eh. Joaquín, y bueno, tenés 15 días, ahora vas a descansar, pero ¿cómo fue el último día? ¿Cómo te tocó hoy? Y bien, bien. Sí. ¿La escuela andan bien? ¿La materia andan bien? Sí. ¿Qué grado estabas, Máximo? El séptimo. Séptimo. ¿Terminaste este año o te falta la primaria? Sí, termino este año. Ah, y después te vas a seguir estudiando, ¿tenés pensado ya en la secundaria? Eh... Voy a ir a la escuela normal y... Ajá. Quiero... ¿Quieres estudiar mecánica? ¿Qué te gustaría? Sí, mecánica. Ah, mecánica. Bueno. Máximo, querido, Máximo, el pequeño gigante, que la verdad, 13 años, Máximo, ¿no? Para que la gente se renueva a la audiencia. 13 años tenés, ¿no? 12. Ah, 12. ¿Cuándo cumplí los 13? En septiembre. Ah, ¿eh? Mirá, dentro de un poquito. Yo cumplo en agosto, vos en septiembre. Sí. Máximo, y bueno, imagino ahí vas a estar festejando con la familia, con los amigos que te acompañan siempre. Bueno, contame a la gente cómo venís con tu carrera. Este año, bueno, estamos ya pasados mitad de año, pero cómo vienen las competencias y cuántos galardones has llevado, cuántos títulos tenés. Bien, bien, dentro de todo bien. Siempre tomando experiencia y participando. Participando, ¿no? Y la gente ya se ha sumado con vos, ¿no? Tenés muchos fans. Eh, sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te siguen mucho, Máximo, ahí, no? En Santiago, en la banda. Sí, tengo mucha gente amiga. Mucha gente. ¿Y tu papá también? La gente del taller, que está siempre con vos. Sí, siempre. Sí, ¿y dónde estuvieron? ¿Estuvieron por fría, me decías Julio? Sí, la semana anterior. Sí. Hemos estado en fría. Sí. Y gracias a Dios hemos ganado en varias categorías. ¿Te fue bien en fría? Sí. Sí, qué lindo. ¿No vi en una foto que subieron ahora desde las picadas? ¿Viniste con quién? ¿Con tu papá? ¿Quién te acompañó? Con mi papá y con la gente de fría, que siempre nos da una mano y... y lo queremos mucho. Máximo, ¿te gusta venir a fría si te iba a preguntar cómo te sentías acá? ¿Te quiere la gente? Pues ya te hiciste conocer cómo te sentías en la Ciudad de la Amistad. Bien, bien. Muy buena gente en fría y le mando un saludo a Mauri y a... ¿Mauri? A Nelson Campo. A Mauri y a Nelson Campo. Sí. ¿Son amigos tuyos? Sí. Mauri y Nelson Campo. Bueno, recibí el saludo. Y bueno, ¿y ahora cuándo vuelven a competir, Máximo? Le mando un saludo. ¿Y a quién? Disculpa. A Huguito Riachi. Ah, Huguito Riachi. Salud, porque por ese corto, Joaquín, no es la buena señal, me decía Julio, no que tiene. Pero bueno, Huguito también que estuvo el otro día por estudio. Contame, Máximo, ¿cuándo vuelven a competir? ¿Cómo viene ahora? ¿Julio tiene algo? ¿A Agosto? ¿Cómo viene? Sí, este domingo, si Dios quiere, vamos a estar participando en la ciudad de Salta. ¿A Salta se van? Sí. ¿Cuándo están viajando? El sábado, capaz. ¿Al domingo la competencia en Salta? Sí. Va a ser una linda provincia, ¿no? Te digo que Salta fue a transmitir muchas veces el hermoso Salta. Sí, muy lindo ya. ¿Ya conocí Máximo la primera vez que vas a ir? Sí, sí, hay conocido, pero no a correr. Ah. Pero primera vez que voy a ir. Joaquín, es hermoso Salta, ¿eh? Probá las empanadas de Salta, Máximo, son riquísimas las empanadas de Saltella. Sí, meta. Bueno, Máximo, algo más que le quiera decir a la gente, ya voy a seguir con Julio y tu papá, lindo escucharte, estás compitiendo, arrancó las vacaciones, vas a tener dos semanitas para descansar de la escuela, ahora te vas a dedicar a full, me imagino, al mundo de las motos, las vacaciones. Sí, ya vamos a disfrutar de las motos. A disfrutar de las motos, ¿no? Me dijiste que querés muchos años más, ¿vas a seguir siempre en moto o te gustaría con temas grandes en auto? Sí, sí, sí me gustan los autos, pero no me echaba mucho la atención. ¿O? ¿O más de las motos, o no? Sí. Sí. ¿Cuánto es la cilindrada tuya, Máximo? ¿De cuánto es la moto? La Twister 450 o hacía 500. Ajá, esas son las que siempre participás vos. Y sí. Mira, sí, qué bueno, qué bueno, Máximo, ¿no? Que la gente conozca, 12 años, Máximo Barbero, campeón ya. ¿Cuántos campeonatos ganaste, Máximo, para que la gente sepa? ¿Cuánto? ¿No te acuerdas? Sí, sí, eh, son casi en todo, porque siempre venimos, eh, gracias a Dios, mejorando y, y participando, y gracias a eso hemos logrado ganar 25, después, después en ALP, en Catamarca, y en Fría. Y en Fría. La verdad que lindo, ya recorrió varios lugares, ¿no? Conociste muchos, muchos lugares, ya provincias. Sí, gracias a Dios, he conocido, he logrado conocer Mendoza. Mendoza, a ver, ¿qué más conociste? Frías, ¿viniste a Frías? A Buenos Aires. Mirá, qué lindo, ¿no? En Pista. Qué bueno. Y en todos los lugares, ¿te sentiste bien? ¿Te gustó los otros lugares que fuiste a competir? Muy buena gente, todo, y le agradezco mucho a toda la gente de todo el Tucumán y de, tanto de Santiago como de Fría, toda la gente. Qué lindo. Ya te hiciste conocer regionalmente y te hiciste conocer por el país ya. Máximo Barbero, hablan mucho de vos ya, Máximo, aunque vos no creas, yo te bauticé el pequeño gigante. Ya creo que ya estás bautizado por nosotros que lo que has crecido y has madurado con 12 años, cumplís 13, es mucho y, bueno, muchos chicos que te escuchan tal vez no saben que hay un campeón como Máximo Barbero que nos representa en la provincia. Sí, muchas gracias. Bueno, Máximo, después, bueno, seguimos la charla, seguramente ya nos vamos a encontrar en algún momento cuando vengas por Fría Nuevo o cuando yo vaya a Santiago a transmitir algún partido y, bueno, siempre es lindo escucharte, Máximo, ¿no? Y que la gente sepa que hay un campeón. Meta, meta, muchas gracias. Felices vacaciones, ¿no? Y portate bien las vacaciones. Dale, hermano. Y acuérdate, pata la empanada salteña, Joaquín, la empanada salteña. Dale. Yo el jueves voy a ir por Santiago, si por ahí tengo tiempo te voy a visitar. El jueves voy a transmitir vos que hayas en Santiago, el otro jueves. Listo, listo. Te voy a visitar con tu papi ahí, un abrazado. Bueno, bueno, el jueves que viene, correcto. Un abrazo, Máximo. Listo. Chau, chau. Chau, chau, hermano. Chau, 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 chau. Bueno, ahí está Máximo, tremendo el pequeño gigante, Julio, ¿eh? Y así, realmente viene sumando mucha experiencia el fin de semana anterior en el complejo LP de Forrest también estuvo participando en la categoría 110, primer premio, y bueno, viene trabajando y mucho como nosotros veníamos anticipando y esto no es obra y arte ni casualidad, ¿no? Se trabaja mucho una familia que está abocada no solamente al deporte sino lo lleva como filosofía de vida aunque es la práctica. Aquí está parando, nos está escuchando la señora mamá que, bueno, por supuesto, pánico escénico, ella siempre acompaña, está presente, toda la familia, ¿no? Hasta su mascota, negro. Ah, sí. Se lo siento, pero bueno. Sí. Quedó mucho en el tintero, ¿no? Hubo óvalo también, estuvieron participando, ya tuvo sus labros también, Max, y viene trabajando un campeonato zonal del sur, ahora también dentro de muy poquito viene algo muy especial que llega muy pocas veces en la provincia como es el campeonato argentino de velocidad, ya estuvo en selva, ahora viene hacia cerca de Santiago, el exterior capital, la ciudad de Forres, y todo esto lo tenemos aquí un tipo que está trabajando y mucho, ¿no? Ahora está la parte técnica, está colaborando mucho con la gente de Colonia Doar, que le debemos una atención dentro de muy poquito, cuando, creo que cuando volvemos nosotros también de vacaciones, ya nos den el alta y podamos llegar a compartir esta gran pasión que es el motociclismo, ¿no? Sí, gracias a Dios, es un deporte que nos apasiona y bueno, nos gusta mucho. ¿Cómo andan hermano querido? ¿Qué tal Rubén? Mirá, aquí te lo siento, un saludo Rubén, para vos y para tu hijo, saludo para Máximo a su padre por prestarme la motito el domingo que vino a Frías para que pueda correr Emilia Lara, le manda un saludo Cristian Pérez, que se está acordado de vos que le prestaste la motito y le saluda a vos y a Máximo, Rubén. Sí, una genia la pilota, realmente ahí tienen una pilota espectacular. Qué lindo, ¿no? Y a estas chicas ahí también que se suman, la pilota de Máximo, también hay otras chicas también ahí que asustaron realmente como si fueran unos chicos, digamos. Qué bueno, ¿no? Sí, me saltó, digamos, muy bueno. Y lindo el gesto tuyo de Máximo, que también prestarle a las chicas, bueno, acá me manda el saludo Cristian, Cristian Pérez, para Emilia Lara, para Fiorella, ya vamos a escuchar el audio de Julio, para Fiorella Vela, muchos chicos nuevos que están surgiendo ahora me parece Rubén, ¿no? En esto de las motos. Sí, inicialmente de ahí la gente muy apasionada y impresionante la cantidad de gente. Me sorprendió, la chiquita justo no tenía una moto, surgió un problema mecánico. Sí. Y bueno, justo me han pedido y bueno, lo mínimo que puede haber hecho como para devolverle algo ahí. Sí. Es tan honesto, tan bueno que tienen toda la gente ahí con nosotros y con mi hijo, así que el prestado y realmente llevo un trofeo la amiga. Qué lindo y asombrado, te llamó la atención Rubén, te llamó mucho lo que estás contando de las motos, porque acá vino Huguito Riachi que te dejó saludos, aquí no hace dos semanas, ¿no? Hizo el lanzamiento de las picadas y contaba de los chicos que a través de Máximo se están sumando cada vez más con las motos, ¿no? ¿te sorprendió el fenómeno para presentar ahí? Y bueno, motos de muy buen nivel y muchas motos realmente que andan fuertes, ¿no? No son, no es un campeonato o una carrera, sino más van fuertes, van los motos. Qué lindo, ¿no? Bueno, mirá, Ramón Tarchini también te deja saludos, Pato querido, mi saludo para vos, para tu equipo de producción, para todos los amigos de Fría, el saludo para Rubén, Máximo y Julio, Ramón Tarchini, también te está escuchando de la banda por la aplicación nuestra de Radioactiva, 98.9 y mucha gente de Rally también que se suma, me decía Máximo, a mí me gustan las motos, no los autos, pues yo le preguntaba más grande, él tiene el fenómeno de las motos por ahora, ¿te gustaría a Rubén más grande que suma un auto o lo dejás elegir a él? Y sí, siempre he dejado elegir a él, en realidad yo nunca le apuraba, yo se loco de las motos, a mí no me dio otras cosas que no sean motos, pero entiendo, tengo amigos que cochen, así como mucha gente que manda saludos y siento que tienen la misma pasión como yo, pero nos autos o nos cartes y es algo muy bonito, a veces yo lo entiendo porque cada uno tiene su pasión, su pasión, claro, como el fútbol y muchas cosas más. Claro, 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 casualmente decía Máximo el otro juego vamos a estar en el estadio único transmitiendo Boca Barraca hablando del fútbol que yo soy apasionado de eso, pero ahí con Julio, hoy me gusta mucho también lo que es el mundo motor que es otro ambiente totalmente distinto, Rubén, ¿no? Cada deporte, disciplina, tiene su público, me parece también, ¿no? Sí, realmente es totalmente diferente, le gustan los motores, no le gusta mucho el fútbol, pero bueno, yo el mundial, sí, pero acá, soy River, sigo mucho, ¿viste? Yo soy más de los viejos. River, acá me esperé de Boca, yo soy River, pero, ¿y damos la vuelta el sábado, Rubén, ¿no? Menta, meta. ¿Damos la vuelta? Damos la vuelta el sábado, ¿ah? Sí, bueno, Rubén, contame un poquito, porque me decís, Julio, estás hablando de fútbol de nuevo, decime un poquito, ¿cómo va todo por ahí, el taller? Me decís que van a Salta, Máximo, ¿cómo viene el calendario para ustedes? Sí, siempre vamos competiendo donde nos dé, digamos, el bolsillo, como se dice. es verdad, hoy está duro, es verdad. Sí, sí, nos gusta mucho, corremos en categorías, ciclos, 110, es que en realidad, hay 13 categorías, de las 13, corre 10, mi hijo, así que por eso, él te dice que ha salido campeón, o ha ganado casi en todas las categorías, y corremos nosotros también, nos gusta de todo. Qué lindo, ¿no? Y qué lindo, yo te felicito como padre Rubén, qué lindo el acompañamiento tuyo a tu hijo, que el deporte que sea, ¿no Rubén? Dejas un lindo mensaje, qué lindo que lo acompañen los hijos. Sí, siempre nos gusta esto, y bueno, digamos, la idea es acompañarnos lo que a él le apasione, bueno, hacemos lo que está a nuestro alcance, así que quisiera darles la oportunidad, que muchos por ahí no lo tienen, que hay chicos que tienen mucho potencial, pero bueno, capaz que le falta acompañamiento, dinero, y nos pueden lograr lo que otro chico logra, ¿no? qué lindo, qué lindo, mirá, acá dice Ramón, claro, el sábado damos la vuelta a los millonarios, dice Ramón Tarchini, da, hinche de River también Ramón, hinche de Güemes también en Santiago, bueno, hinche de Santiago, ¿quién te gusta en fútbol, Rubén? ¿qué equipo te gusta de los santequeños? y bueno, yo por parte de mi papá, de Central, Central, Central Argentino, Central Argentino, de la banda, de la banda, muy popular, Rubén, bueno, así que viene mucho trabajo, viene de las vacaciones, junto para, para Máximo, ¿no? que me decían que ya salió de vacaciones, sí, justamente hoy día salió de vacaciones, ellos generalmente iban a salir el lunes, pero bueno, se han adelantado por el tema de que, me quieren dar unos días más, nada más, bueno, está bueno, y va a estar linda la provincia, movida, con mucho evento, porque justo Joaquín, mira, el aniversario de la provincia, también hay que decirlo, sí, en realidad, ahí también me he dicho que hay fiesta, ahí en frío, también, sí, sí, este fin de semana tenemos el rally, nosotros, Rubén, que hoy en julio va a hablar de eso, el rally, sí, 14, 15 y 16, fin de semana, puro fierro acá en Frías, eh, va a estar bueno esto, bueno, bueno, me deseo a toda la gente, su fiorera ahí, bueno, que realmente el pueblo entero, se junta ahí, a unirse a esa pasión, sí, seguro, y van a venir muchos pilotos de afuera, de la región, de la provincia, la parte turística, es muy bueno también para nuestra ciudad, que se genera todo ese ambiente, ¿no? tanto de las motos, rally, son eventos que no todos los días lo tenés, Rubén, ¿no? y hay que aprovecharlo, cuando ahí tenés que aprovecharlo. Realmente sí, pero lo que la gente lleva siempre, recuerdo de la, de la buena, de los buenos gestos de ahí, de ustedes, en su parte, son muy buenas personas, ¿no? gracias, gracias Rubén, gracias Rubén, gracias Rubén, gracias Rubén, por el reportaje, bueno, por tenerlo en cuenta nosotros, bueno, siempre las veces que vamos, volvemos, gemir contentos de ahí. Les debo una visita Rubén, ya voy a ver cómo estoy de jueves de tiempo, les decía a Máximo, para compartir algo con Julio, y bueno, seguramente charlar un poco, conocernos, ¿no? Porque hasta ahora por teléfono, únicamente tuvimos la posibilidad, junto a Máximo, poder compartir un rato ahí, sería agradable para nosotros, y difundir lo que hacen ustedes, porque tal vez hay gente que desconoce Rubén, lo que trabajan, lo que están día a día, en los talleres, lo que les ponen, porque no es fácil armar una moto de competición, un auto, es un deporte muy caro, el deporte motor, y ustedes lo hacen con sacrificio y con pasión, que eso también hay que saber reconocerlo, y que la gente del otro lado conozca, que hay un gran piloto como Máximo Barbero, con 12 años, y Rubén, su papá que lo acompaña, y también lo ayuda en todo lo que él quiere, en estas pasiones hermosas que tienen ustedes. Así es, así es, sí, se gasta mucho, y bueno, se pierde mucho tiempo, como por decirlo así, pero bueno, a nosotros nos apasiona eso, es que no perdemos nada, sino que ganamos, para nosotros nos divertimos haciendo esto. Qué lindo. Me decía que van a Salta, y después cómo viene el calendario, para ustedes el año, Rubén, lo que queda. Y la segunda, la otra fecha ya sería aquí, en Forche, y después ya viene Colonia Dora, casi todas las semanas estamos competiendo, gracias a Dios. Ajá, mira, Huguito Riachi te está escuchando, Rubén, saludos, Pato, acá prendido, estamos en el taller, al dial de Onda Deportiva, le manda el saludo acá, Huguito Riachi. Mandarle un abrazo, mi amigo, Dios me bendiga mucho, sí, vamos a compartir, teníamos la posibilidad de compartir con él, conocer su taller, y bueno, a su amigo también, que es un hermano para él, el que está ahí con él trabajando, así que, muy buena gente. ya no sabíamos qué seguir, ya no teníamos que volver, seguíamos conversando, seguíamos conversando, viernes y hace tarde. Bueno, y acá me manda el saludo también para Emilia Lara, Cristian Pérez, el potro, dice que el potro le dicen Rubén. Bueno, sí, nos mandamos un mensaje aquí, bueno, con la Lara también, mi hijo se manda mensaje con ella, así que un saludo, un abrazo también. Buen saludo a tu familia, una hermosa familia. Cristian Pérez, Joaquín, aquí me manda la foto de, me está mandando la foto de Emilia, qué lindo, ¿no? de Emilia Lara, una gente. Yo le voy a escuchar a Fiorella, Fiorella Vela, también que lo tenemos para, para charlar con ella, Juli le hizo una nota. Sí, le hicimos burla a ella también, porque andaban ahí, por tema de las motos, le hicimos burla ahí a la amiga también, a todos, y nos conozco, gracias a ti, tener la oportunidad, el privilegio de compartir, y estar con ella ahí. Ahí me mandó la fotito, ¿no? La estamos viendo de Emilia, felicitaciones, ahí Cristian nos mandó recién la foto, qué lindo esto de los premios, de reconocimiento, ¿no? de lo que están generando, y bueno, Rubén, yo te felicito. Y voy a incentivar a muchos chicos también, ¿no? que tal vez no se animan, pero bueno, máximo un espejo, y para todos, Emilia, esta feorela, muchas generaciones nuevas, ¿no? que están surgiendo en esto. Sí, realmente ahí, por eso lo que yo te decía, te repito ahí en fría, realmente me ha sorprendido, que hasta las mujeres corren, y las madres están incentivadas, los padres, la familia, ahí dándole fuerza, que lo que aquí no se ve en eso, ¿no? Te gustó el circuito más, un deporte de hombre, mayormente se sabe entender que es así, pero no, no, ahí me convencí que no era así. ¿Te gustó el circuito, ya que está bonito Riachi? La organización, ¿cómo lo viste Rubén, todo? Muy bien, realmente, la película, muy buena, hasta todo, hasta el padre ahí, de Huguito Riachi, le mando un abrazo, un beso, es un excelente persona, realmente, me han atendido, no tengo palabras, para la atención, que han tenido esa gente. bueno, bueno, mira, dice, Denis Ramírez, hermano, saludos para Fiorera Vela, que estamos escuchando con la familia, están escuchando a la familia Vela, un abrazo también para todos. Están todos, Joaquín, mirá en el taller, Joaquín, saludos al Nero Vela, a los tíos, a todos los conozco, a la familia Vela, y un gran músico, a Denis Ramírez, que compartí con él en un momento, en un grupo musical también, gran percusionista, ¿no? Denis Ramírez, saludos a un gran músico de Frías también, Nero. Mira, qué bueno, le mando un saludo a todos, y realmente, y conocido gente, que realmente me ha sorprendido, porque, con decirte que has tu una zapatilla, le regaló a mi hijo, venía contando, y le dice, si vos ganas, en su categoría, le dice, te regalo una zapatilla, justo un chico era, tenía ahí una tienda de ropa, así que, justo ha ganado a mi hijo, y le regaló, mirá a esa nero, y te trajo para contando. Mira, Joaquín, se fue con una zapatilla, no, qué linda nero, se fue con un regalo, sí, se fue con un regalo. No sabían, no sabían cómo atender un también. Qué lindo, qué lindo. Soportado que, realmente, le brindaban a mi hijo, me dio la zapatilla, y ha venido contento, hijo, qué lindo, qué lindo, bueno, Rubén, querido, yo lo dejo a Julio, si quieres preguntarte algo, te agradezco, porque tenemos audio, queremos hablar un poco, de la Lide Fría, saber que sos bienvenido, si jueves, el otro jueves, estaré por allá, Rubén, te cuento, nos va muy temprano, porque hacemos boca barraca, viste, que él está el único, voy a ver cómo estoy con los tiempos, Copa Argentina, me imagino lo que va a ser Santiago, ¿no? Y encima, vacaciones. No está, sí, no se pone lindo, corta todo, es un quilombo. Y justo toma vacaciones, y toma el aniversario de la provincia, ¿no? Sí, sí, realmente es así. Bueno, Rubén, querido, de parte mía, el emperador Joaquín Carabajal, te dejo el saludo, sabés que sos bienvenido siempre, cuando quieras charlar, Ramón Tarchini, también está prendido ahí, te deja saludos, Ramón, saludos a su hijo, que va a ser papá José y a Miguel, grandes pilotos, ¿no? La familia Tarchini. Ah, bueno, ellas son muy reconocidos, realmente, muy buena gente. Sí, a partir de eso, muy reconocidos en el ambiente ese, así que... Va a ser papá José, sabías, ¿no? Muy pronto José. Dale, vamos, un saludo, un abrazo para todos ellos, realmente, y te espero el jueves, cuando vengas, a tener la oportunidad de compartir algo, si quieres. Y después nos vamos al estadio, de ahí nos vamos al estadio. Bueno, Rubén querido, gracias de corazón a corazón, acá en el video, te mando un saludo enorme, y gracias por estar siempre a disposición nuestra, y la gente fría, mirá, te dejó saludos, la gente tinga barrera, que se engancha, la gente fría, Fiorella, Vela, están escuchando a la familia, está Cristian Pérez, todo prendido ahí, la noche de Onda Deportiva. Mirá, qué bueno, un abrazo para todos, y bueno, realmente no tengo cómo describirla, en el video que tengo, cuando voy a París para Fría, realmente es muy buena, la atención, realmente es increíble, Dios me lo bendiga, y bueno, realmente es gracia, y a Huguito Riachi, también que están todos los chicos en el taller ahí. Sí, bueno, Huguito, Néstor, Mauricio, bueno, a todos los chicos, realmente, que los conozco, y bueno, que tienen la posibilidad de compartir algo. Bueno, muy agradecido Rubén, hasta otro momento, y seguimos con Julio, tú de los años de ahí, saludos máximos a la familia, y pronto nos encontraremos nuevamente. Me está, muchísimas gracias, por siempre tenerme en cuenta, y bueno, que siga creciendo radio, y bueno, saludos para todos ahí, de vuelta, hermano. Muchas gracias Rubén, cuídate, Dios te bendiga, un abrazo. Vamos, muchas gracias Rubén. Linda nota, Joaquín, con Rubén y con Máximo. Julio está por ahí, ¿no? Ahí estamos. Entretenido, realmente muy entretenido, todo esto. Toda la gente que se enganchó, no te imaginás, por Facebook, no Joaquín, por WhatsApp, me escuchan, por la aplicación, bueno, vos podés subir el video, Vos compartís el video nuestro, y prendí a la gente, los jueves de fierro, con Julio Acu de Lozano, sin duda. Sí, realmente, ha pasado mucho, este movimiento, todavía estamos... Te extrañaba la gente, te extrañaba, ¿no? Y te extrañan los amigos, ¿no? Tratamos de acompañarlos, de lo posible, hasta que, no estemos, completamente recuperados, de salud, nosotros no vamos a estar... Sí, Julio, yo sé, Julio. ...tos eventos, tuve la posibilidad, de hacer una prueba piloto, para ver cómo iban a nuestra recuperación, hablando de las partes personales. Sí, sí, sí. Me fui a, hace un par de semanas atrás, a una gran... Y a mí, como siempre, lo sé, lo sé decir, personalmente, a caída del simbol, ahí tenemos un informe, Pato, muy especial, que te lo estoy compartiendo, para que... lo hagamos... Julio, ¿crees que vamos a un tema, y lo hagamos, como vos quieras, o lo largo ahora? Vamos a hacer una cosa, para ir cerrando, lo que es el tema motociclismo, si te parece, tenemos el audio de... ¿Ah, Joaquín, tenemos? Sí, ahí se lo pasé a Joaquín, claro, y después, hacemos... Bueno, este, con eso estaríamos cerrando, lo que es la parte del motociclismo, nos metemos directamente, lo que es, ya, la otra sección, el deporte motor. Bueno, entonces, hacemos así, vamos al audio, Joaquín, de Fiorella, después vamos a un temita musical, y ya volvemos a la parte de Rally, porque también Julio, hay mucho para hablar, ¿no? Que la gente te quiere escuchar, para cerrarle la parte del motociclismo, lo decís muy bien vos, Julio, así que hay un audio, Joaquín, de Fiorella, Vela, que te están escuchando, Julio, en el taller, no a la familia, alegro Vela, el saludo en el óvalo, están todos reunidos ahí. Realmente, se viene un fin de semana muy especial, así que vamos a compartir este audio, con otro gran futuro, otro gran futuro, deportista, no vamos a tener ni futura, ni futuro, porque realmente, a los chicos hay que acompañarlos, y realmente cuando uno ve, como lo decía recién Rubén Barbero, cómo la familia acompaña a esto, realmente suma, y hay una gran esperanza, que día a día va a seguir creciendo el deporte. Bueno, Julio, vamos entonces a la nota de Fiorella, tema musical, y ya en cinco minutos volvemos nosotros, para hablar de Rally, de todos los que nos quedan todavía, ¿no? Y también de la, tener el informe acá que me mandaste, de la segunda fecha del campeonato, de categoría Tracción Trasera, de Santiago Eña, y repasamos la posición y puntaje, todo, ¿no? Perfecto. Vamos, vamos Joaquín, le damos la nota de Fiorella, dedicado también para la familia Vela, que están escuchando, la familia Riachi, todos prendiendo la deportiva, de puntemita musical, y cinco minutos, y volvemos con Julio, que hoy es Lozano, retomamos la charla, del barco pirata, seguimos con más información, la nota de Fiorella Vela, del óvalo, para Onda Deportiva. Hola Julio, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Espero que estés bien, recuperándote, y nada, me comienzo presentándome, se Fiorella Vela, de aquí de fría, te cuento, hace dos fines atrás, corré en pista en Medina, en categoría Dama, 110 mejorada, con la moto de mi amigo Manu, que es de San Antonio, que por cierto, le mando un saludo a él y a Cristian, y este domingo que pasó, corré en el bailecito, con tres chicas de acá, y del recreo también creo que era, y me traje el primer puesto, en mi categoría. Agradezco a los changos, que tempranito nomás, estaban despiertos, a Darío, al Audi, que me acompañaron, que fuimos pechando la moto del Audi, porque él también corría, y agradezco de todo corazón, a mi amigo, el negro Esteban Gutiérrez, por confiarme en la moto, la moto es de él, y nada, desde el día uno, que nos enteramos de la categoría, él me decía, prepare que, que me prepare, que algo íbamos a sacar. Agradezco a Nico, al piloto de él, a Cristian, y a todos los que estuvieron ese día, a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mis tíos, que me acompañan siempre, a mis primas, y bueno, nada, no tengo de quién salir, ¿no? Y aprovecho para mandarles saludos a los changos, a amigos, a Chancha, a Ramón, a Mati, a Nieto, a Fabri Toledo, a mis amigas Brisa, More, a cada uno del grupo de los pibes cerca, que son los que están siempre conmigo, salimos a los 11 siempre con las motos, y también voy a aprovechar, Julito, para mandarles saludos a mi tío, a mi tío negro, que este fin de semana va a estar en carrera, si Dios quiere, les deseo mucha suerte, muchos éxitos, y nada, para mí es el mejor. Y por último, Julito, te mando un saludo más importante a mi abuelo, que desde el cielo me cuida, y seguro está muy contento por esto, lo tengo presente siempre, y nada, te mando un saludo, Julito, y espero poder seguir participando de esto, que como vos sabés, se lo lleva la sangre. Nos vemos, Julio, gracias. Gracias.